Bueno, gracias a Dios, acabo de ser notificado mientras estaba en la instalación de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Soy notificado por parte del Tribunal Administrativo en cabeza de la magistrada poniente, la doctora, ya les, la distereza Herrera Monsalve, que es la magistrada, se me ha resuelto una de las pérdidas de investidura que reposa en el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual fue interpuesta por el señor Carlos Alberto Merchan Espíndola en mi contra, por presuntamente no haber asistido a unas sesiones en la Asamblea Departamental de Arauca cuando fungí como diputado del Departamento de Arauca. Una vez más, la justicia y Dios termina dándome la razón, primero porque fui de los diputados más juiciosos a la hora de asistir a las sesiones de la Asamblea Departamental de Arauca, porque siempre obré en el marco de la ley y porque finalmente se ha, en su resuelve de esta pérdida de investidura, dice primero, negar las pretensiones de la pérdida de investidura, segundo, no condenar en costas a la parte demandante y se remite el expediente a la Procuraduría General de la Nación. De esa manera seguimos demostrando que lo que existe es una persecución política, de que como no han podido por la nulidad electoral que estamos esperando el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, esperamos que ese fallo también nos acobije negando las pretensiones de la nulidad electoral, teniendo en cuenta que obré bajo la resolución del Consejo Nacional Electoral y ya se han emitido varios fallos al interior del país y especialmente el Consejo de Estado en su sesión quinta, donde le concedieron declarar en firme una decisión de un tribunal administrativo de otro departamento. Seguimos trabajando de la mano de los araucanos, del gabinete municipal. Hoy nos hemos reunido con el señor gobernador para hablar sobre el desarrollo de nuestro municipio y seguimos trabajando de la mano del Consejo Municipal de Arauca. ¿Esta demanda, alcalde, es la que la asamblea parlamentaria, debido a que usted había cobrado unos salarios y no había asistido a la asamblea? Sí, efectivamente. Es la misma demanda en la cual se acobija a la diputada Mercedes Rincón, a la diputada Alexa Milena Quirife. Y pues oro a Dios para que las cosas le salgan muy bien a ellas dos. Es una persecución política que se ha tenido en nuestro municipio, especialmente por querer dañar mi vida política, mi carrera política. Se ha visto afectada la diputada Alexa Quirife, la diputada Mercedes Rincón, la diputada Marisabel Gelbes. Y pues lamentablemente no contamos hoy en vida con John Herman, si no le aseguro que también lo hubiesen demandado. Nada, la justicia terminará tomando acciones frente a estas medidas que está de manditis que ha existido en el territorio, que aunque han querido que yo no gobierne en paz y que no me concentre en sacar adelante nuestro municipio, hoy le he dado un parte de tranquilidad con más de 600 empleos directos en 11, 12 horas que tenemos en ejecución en este momento. Anunciar que ya el 5 de agosto, si Dios me lo permite, va a iniciar el proyecto de transporte escolar, que va a generar más de 100 empleos también, que ya va a empezar la ejecución de la obra de la segunda etapa de calle 13, que vamos a pavimentar, si Dios me lo permite, la vía que comprende entre el Rinrin-Renacuajo hasta Villa del Maestro, que es una vía que está muy deteriorada y que arrancó el proceso de transformación del territorio de Araújo. Usted ha hablado de las amenazas, alcalde.